Sí, yo soy de esa generación. Ellos sí que es verdad que entraron más tarde, o sea, no entraron desde Alevines, pero bueno, he tenido la suerte de coincidir con ellos juveniles y me parecen dos jugadores muy buenos jugadores. O sea, que tienen el nivel para llegar, pero al 100%. Pero no solo ellos, también otros jugadores como Córdoba, Immanuel, jugadores que están compitiendo en el Viro Atleti y ves que lo están haciendo bien, que son capaces. Al final, la segunda B ya empieza a ser una competición exigente y que al final la gente ya se está empezando a jugar lo suyo. Entonces, ves que son capaces de ello. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo siempre he pensado que yo creo que un jugador, hasta que no le ves en la situación de máximo nivel, yo creo que es imposible que sepas que lo va a poder hacer o no. Entonces, yo creo que hay jugadores que prometen un montón y luego de repente ves que no, pues no sé, por lo que sea no se han adaptado bien o alguien que igual lleva muchos años sin destacar tanto y de repente ves cómo se adapta bien y tal. Pero bueno, en el tema de la generación he tenido la suerte de coincidir con... Yo creo que si hasta ahora no ha sido una de las mejores, yo creo que han pasado jugadores con muchísima calidad que siguen en el Zama y otros que no siguen también con muchísima calidad. Yo creo que ha sido igual la generación que más... O sea, al final le ha habido descartes de gente que tenía capacidades para ello. Simplemente que no había tanto nivel que no había hueco para todos, por así decirlo.